Antonio Caldera, jefe de Bomberos de Protección Civil del Estado, dio a conocer que apenas inició la temporada de incendios y ya se han presentado en 42 municipios de la entidad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tener más precaución y no provocar estos siniestros. Bueno, ya vamos a la mitad de este mes, donde de aquí inicia el mes de abril, todo este mes y todo mayo, es la etapa más crítica, la etapa de incendios forestales. Sí, ya hemos tenido algunos municipios, 42 municipios ya con incendios de pastizal, en su mayoría ha sido en zona agrícola el 70%, el otro ha sido en cerros o sobre carretera y en zona boscosa ha sido un 4%, no se ha tocado la zona protegida, pero ya se está trabajando con los tres órdenes de gobierno y el ejército mexicano para, en cuanto se detecte, se identifique con una columna de humo en una comunidad o a través de puntos de calor por satélite, ya inmediatamente se combate. No provocarlos, principalmente el 99% es provocado por el hombre, de forma indiscriminada, de forma directa, otra vez arrojando colillas de cigarro, cerillo y el otro, de forma natural, ha sido nada más por un rayo. Esto fue en Montescobedo y el resto ha sido provocado por el hombre. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.